Y bueno amigos, si queréis haceros un curso exclusivo para entender a los perros de verdad registramiento natural, toda su mente real desde la punta de la nariz hasta el final de su cola lenguaje corporal, porque hace lo que hace, lo que tú le transmites un curso único donde la teoría va unida por supuesto a la práctica exclusivo aquí conmigo, personalizado todo el verano te espero en Podcast Body Academy donde aprenderás a entender a los perros de verdad Bueno Pimpinelo, hoy toca peluquería ¿Quién viene hoy? El Tito Sergio El Tito Sergio Sí, sí, aquí lo tienes Ya estamos grabando ya, nada más entrar Improvisación Sergio Aquí viene Sí, 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 chavales, sí Que mira cómo estáis Que mira cómo... Oye, con vosotros no Que mira cómo estáis, mira cómo estáis Sergio querido, ¿qué tal? Aquí estamos Tú después, mira qué pelo, que pareces un puncazo Y tú, que pareces de los Fraggle Que pareces de los Fraggle Rock Sí, 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 te va con el Tito Sergio Te va con el Tito Sergio ¡Qué pelambrera! ¡Sí, si mola así! ¡No se lo cortes! Ya estaréis todos diciendo ¡No se lo cortes! Vamos para el verano que serían agarrapatoides Pimpinelo tú después Empezamos sesión de peluquería en Borja Caponi Academy Pero qué rapidez Si llevamos 10 minutos ¡Hostia! Pareces un señor mayor Tenía yo espiguetas, ¿no? Tiene por todos los lados, pobre Ahora es muy normal que tenga espiguetas No se las notas porque tiene el pedo largo Y le tocas Pero están metidas ¡Ahí bien, perfecto! Muy bien, querido Te dejamos bendito, Sergio ¡Qué cabrón! Seguimos con la peluquería ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pero, bueno, Pimpinelo, ¿qué te han hecho, mi chico? ¡Cércido, querido! ¿Cómo ha quedado, Pimpinelo? Y yo con estos pelos. ¿Ahora qué hacemos con esto? En el siguiente, en el siguiente. ¡Marabas tú, Borja! Dejad en la caje de comentarios si queréis que estos pelos de los años 80, que ya no se llevan, o sí, porque podría ser que se hicieran... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo que se está quedando es más negra, ¿no? No me cuento. ¿Qué te han hecho? ¿Eh? ¿Papetona? Y sin champús de fresas. ¿Cómo tiene que ser? En serio, se hacen unos champús de fresas. Igual que huelen a chupachus una semana. No pensaba que se iba a aportar todos. Y son muy buenos. Solo estréérselo. Estar tranquilo. Y ellos fueron consecuencia. Me lo agradezco. ¿Qué era mi chiqui? Pimpinero, aquí. Aquí, querido. Aquí, querido. Aquí, aquí. Siempre que cortamos el pelo al perro, como cambia el olor, van a ir todos a olerle. Hay que siempre fijarse. ¿Dónde vas? Ah, a beber agua. Mira, mira lo que le hace. Mira lo que le hace. Oye, pero ¿qué pasa? Mira, fíjate la loba. Eh, 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 eh. Aquí hay que poner el orden siempre, eh. Fájate quieto. Mira como la loba se relava y que se piensa que es otra. Fuera, fuera. Entonces yo me protejo. Me protejo. Venga, vete para allá. Llámale, Sergio. Pasa bonito. Qué bonito ha quedado. Qué chulo que ha quedado. Bueno, si te ha gustado el vídeo, dejad un like que yo lo vea. Y dime si quieres que me corte el pelo. Nos vemos. Si quieres, te voy a poner el orden de pieza. Hasta luego. Si queréis salir con vuestro perro en el canal de YouTube, te llamáis al número de la web, www.borgecaponiacademy.com 618-03-0849 Y salís en el canal de YouTube, como tantos casos hemos hecho, con vuestros perros. Tenga el conflicto que tenga. Me llamas, te apuntas y abrazas cuentos. Borges Caponi Academy, YouTube. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!